Una vergüenza como lo traen a nuestro lonco, ¿eh? Esta es parte del circo. Esta es parte del circo, una falta de respeto a lo que están haciendo con una autoridad ancestral. Esto es una vergüenza, solamente porque están acá los abogados de Benetton. Usurpador, ese es el que se robó nuestras tierras, más vale que vuelva a las tierras. ¿De qué se veis? ¿Cuál es la gracia? ¿De cómo malgatan a un pueblo? ¿De cómo lo humillan? De un pueblo que son parte seguramente, miráte la cara en el espejo, cara de cultrúnteles. ¿Ve también, fiscal? ¿De qué se veis? ¿Y si no son fracasos de otro lado, de otro pueblo originario son? ¿Qué piensan que no los vemos? Encima tienen la utilidad de tu peda, pero eso no es de la cara. No sé cuál es la gracia de la duda. Esa es la justicia colonial de la que estaba hablando, señor Cristal. Gracias.